Se nota, y se comienza a hablar, entre otras cosas, porque se nota cierto clima que no es el meteorológico a partir de lo que está sucediendo, de lo que ya ha sucedido y de lo que aún puede seguir sucediendo en torno de las tarifas públicas, ¿no? Y parecería evidente, esto es lo que dicen todas las encuestas, que la causa de cierto quiebre entre el macrismo y una buena porción de sus votantes son los tarifazos. No es para menos. Pero tal vez puede señalarse un factor agregado, que son las contradicciones, uno diría insultantes de varios funcionarios y del espíritu gubernamental acerca de, por un lado, el esfuerzo exigido a la población esperen, hay que reacomodar la economía y por otro, las hilachas que muestran a través de sus acciones y dichos. Por supuesto, hay diferentes niveles de impacto tras los brutales incrementos en las tarifas de servicios públicos. En la franja más desfavorecida de la pirámide, cabe hablar de un ajuste siniestro. Porque, por favor, el apriete en lo que debe pagarse por luz, gas, agua, transporte, sumado al efecto inflacionario en los productos de la canasta básica, por favor, significa directamente atacar la ingesta alimentaria. En ese abajo social estamos hablando de comer menos y cada vez peor, con todo lo que eso significa en sus secuelas para grandes y chicos, en violencia por ahora contenida, en situaciones de conflicto creciente. Eso en primerísimo lugar, en primerísimo lugar, cuánto se pierde de vista, porque no figura mediáticamente ese abajo social. Hacia arriba, sí, siguen los serios perjuicios para las pequeñas y medianas empresas que tanto son el boliche del barrio como emprendimientos productivos diversos y que, nunca está de más recordarlo, proveen por lejos, pero por lejos, la mayor cantidad de fuentes de trabajo. El trabajo no lo dan en sustancia las grandes empresas, las grandes corporaciones. No, 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 son las pymes las que dan mayor cantidad de trabajo. Con matices, pero son ellas. Se calcula que sólo en el primer trimestre del año se han perdido alrededor de 30.000 empleos formales, excluyendo a los trabajadores en negro. De las empresas registradas ante la AFIP, en cinco meses, hasta mayo, cerraron 1.686. Es el número más grande de que se tenga registro en 50 años, de acuerdo con la relación entre cantidad y periodo considerado. Cerraron unas 700 empresas constructoras, sin contar, sin contar, el trabajo indirecto de subsidiarias y pequeñas firmas. Uno de los casos más difundidos, creo, ha sido el de Royac Metalúrgica, o Royac Metalúrgica, que sirve como ejemplo más o menos totalizador, porque abarca varias aristas. Es una empresa que fabrica válvulas dosificadoras para las sevialeras. Y su tarifa de luz pasó de 1.250 a 16.800 pesos, con el aditamento de que la libre importación la dejó sin órdenes de compra, porque los productos chinos son casi un 70% más baratos. Porque a más abrieron la importación indiscriminadamente. Ante ayer, el jueves, sí, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAMI, se reunió con el humorista, el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, sobre quien será necesario retornar dentro de unas líneas, unos segundos. Osvaldo Cornibes, el presidente de la CAMI, como se ejemplifica en estos casos, no es el Che Guevara, ¿eh? Tuvo 50 minutos con el funcionario, con Aranguren, junto con una delegación que representaba a cámaras del vidrio, cerámicas, teatros y cines. Se expusieron casos como el de Multicristal de Lanús, la localidad donerense, donde sólo quedan siete fábricas artesanales. La tarifa de Metroenergía les pasó a 506.000 pesos y debieron paralizar la producción después de trabajar solamente 12 días, porque de hacerlo todo el mes hubieran pagado más de un millón de pesos. Otro caso, el de San Rafael Cristalería. Son ejemplos. Se expuso que Metrogas le avisó al corte de servicio y que ya no pueden competir con los insumos importados de Brasil, aunque aumenten sus precios en un 40%, porque usan el horno 24 horas todo el año. Teatros y cines. Estuvo el representante de Multiplex, Norberto Feldman, quien advirtió que la principal alerta son las salas del interior, porque no podrán absorber los costos de electricidad. La cara de Aranguren, la cara de Aranguren, mírenla en la foto del sitio de Came, es el retrato inmejorable de quien piensa que lo único que faltaba es gente capaz de haberse pensado con el derecho de ir al cine a ver un espectáculo, o ser protegida de invasiones importadas, además de la locura de haberse creído que podía comprarse un auto, una moto, un plasma, o viajar al exterior. De hecho, Aranguren replicó que el problema no son las facturas impagas o a pagar, sino que como no hay gas, deben importar el fluido. De eso, el ministro parece saber bastante, porque, les recuerdo en abril pasado, habilitó licitar ocho barcos con gasoil provenientes de Chile, de los cuales siete fueron adjudicados a Shell, en la que continúa siendo accionista. El contrato es un 53% más oneroso que el gas natural licuado que llega por barcos, y un 128% más caro que lo abonado por las importaciones de gas desde Bolivia. El gobierno boliviano, aclaremos, ya previno que sus despachos de gas a Argentina son normales. No es que no manda gas. Aranguren está imputado por sus vínculos con Shell, y el jueves mismo hubo operativos en el ministerio que encabeza, en YPF y en la Oficina Anticorrupción. Desde el gobierno han salido a defender al ministro con la pretensión de que no hay incompatibilidad entre ser el responsable del área energética y conservar acciones por 16 millones de pesos en semejante empresa del sector, en Shell. Aranguren dijo, en la frase seguramente más desopilante, por lo menos en lo que va del año, que las decisiones relativas a Shell no las toma él, sino sus segundos. Ojalá fuera increíblemente los comunicadores de medios oficialistas no han desatado un escándalo nacional. La ley de ética pública expresa que todo funcionario, voy textual, debe abstenerse de tomar intervención durante su gestión en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o en los que tengan participación societaria. Eso dice la ley. Pero así fuese que esa restricción demoledora no existiera. Así fuese. En el sentido común, el Estado obligado a ser y parecer, la lógica más elemental en síntesis de las responsabilidades institucionales, debería obligar no a que Aranguren renunciara, sino a que ni siquiera pudiera haber sido imaginado como aspirante a un cargo público. sin embargo, he ahí la mayor densidad del asunto porque se suponía obvio de toda obviedad que este gobierno sería el de gente como esta. Una administración desbordada por ejecutivos de grandes corporaciones que, aspectos delictuales aparte, responden solamente a los intereses del sector más concentrado del manejo de la economía. ¿Cuánto de fuerte resultó que esa obviedad haya sido vista como secundaria por una mínima mayoría social pero mayoría al fin que relegó lo que Macri representa en aras de sacarse de encima a una gestión kirchnerista desgastada, obsesa en su último tramo por dirigirse solo a la tropa propia, redistributiva pero cansadora en sus gestos, confiada en que el liderazgo de Cristina Alcanzarilla era capaz de subestimar el poder del adversario? Visto lo sucedido en las urnas quedó clara la prevalencia del anti sobre el pro y ahora se pagan las consecuencias de haber descuidado que era ir por lo que faltaba no por restar a lo conquistado. Volviendo y para cerrar a la humilde hipótesis del comienzo de esta columna lo que asomaría como quebrado o en vías de serlo en el contrato de cambiemos con una sección significativa de sus electores es llamémosle el mito fundante de la honestidad republicana capaz de reclamar sacrificios esto es amplias porciones populares muy amplias de pequeños comerciantes de laburantes sueltos que viven del rebusque de industria de medianos como citábamos votaron a Macri votaron a Macri de ninguna manera valga otra vez la obviedad hubiera ganado solamente con las boletas de los ricos se apoyó al macrismo en forma policlasista con la seguridad o la presunción de que los logros en seguridad social trabajo o changas estables mejor reparto de la torta eran irreversibles había espacio se pensó a fin de apostar al aire fresco e imaginar que un gobierno de derechas no sería ni tan cruel ni tan despiadado ni tan despistado como para retroceder en todo pero ocurrió que sí ocurre que sí munido de su maquinaria mediática si ustedes quieren pero también de las esperanzas que sobrevienen a cualquier gestión recién debutada incluso entre quienes nunca le guardaron confianza el gobierno se las arregló y todavía lo hace como no para facturar sus problemas y decisiones a la herencia recibida para construir la fantasía esa del segundo semestre como allegadora del país estabilizado para contar que sufre jodiendo a los que menos tienen porque no hay otra que proveer a quienes disponen de todo y al cabo vuelve a concluirse en la certeza de que la política no sólo se ejercita con lo que se ofrece en términos concretos de bienes materiales sino también con las propiedades simbólicas ahí es donde el gobierno de Macri comenzaría a fallar por el choque entre su construcción de subjetividad y la realidad de uso inmediato en el abajo en ese abajo social al que referíamos hay que este modelo de ferocidad conservadora ya pega en lo que se puede consumir básicamente pero hacia el medio a más de lo que también golpean el tarifazo y la inflación desde ya esa percepción ya alcanza a la autoridad de quienes construyeron otra cosa sobre la base de su superioridad moral digamos ¿cuál? ¿cuál? ¿la de un Aranguren que es ministro de energía y accionista de Shell? ¿la de un Prat-Gay que le pide perdón a los empresarios españoles? ¿la del propio Macri involucrado por los papeles de Panamá y relativamente a salvo porque la cadena periodística lo protege? el humor mediático esto ya se sabe casi el fondo de los tiempos el humor mediático lo fija lo aspiracional de la clase media lo demás casi no existe si empieza a haber problemas ahí la mentira de reparar a los jubilados o de que los financiistas externos se amucharán para invertir en Argentina o de una inflación en baja porque la economía se acomoda y no por una recesión o galope tiene patas cortas ¿cuánto de cortas? o de largas bueno pues tanto como la capacidad popular de creer que un gobierno conservador por ser compasivos será apto para ajustar los desequilibrios sociales y sobre todo sobre todo nos parece tanto como la masa crítica de la población no encuentre un vehículo político que lo organice dicho de otro modo la perspectiva pareciera ir hacia retomar banderas de populismo progre o a tener que optar entre pongámosle un masa que agrupe viudas peronistas y unos macristas a los que les haya salido bien el ajuste porque la gente se lo bancó esto último sería debido a que para avanzar rumbo a un país normal integrado a los bloques del libre comercio profundamente injusto pero con déficit fiscal equilibrado hace falta despejar todo vestigio del kirchnerismo de kirchnerismo y y y y y y y y y Gracias.